Aquí los saluda Mando, no se pierdan mi entrevista con mi familia de WIPI TV. Estamos hablando de muchas cosas y en mi más reciente lanzamiento Vamos a Hablar, una canción dedicada para toda la gente enamorada. Espero que la escuchen y que les guste muchísimo. Vamos a Hablar es un tema de la autoría de Mando, quien platicó a WIPI TV sobre la producción y su proceso creativo. Vamos a Hablar es un tema y es una canción que definitivamente habla de algo que yo creo que es muy recurrente en la vida, en las relaciones, no necesariamente en las relaciones de amor, sino en las relaciones de trabajo y distintos tipos de relaciones, pero es cuando, digamos que esta canción habla de cuando las cosas ya no están funcionando igual, cuando ya no hay esa química, cuando ya no fluye como anteriormente fluía. Y es importante como sentarse a hablar, a discutir de la situación y realmente tomar una decisión si seguir o no seguir. Y yo siento que eso es algo... Mando se considera un artista comprometido con su música y principalmente conectado con su público. Como compositor, como cantante, pues para mí siempre ha sido bien importante el poder tener una conexión con lo que estoy cantando, una conexión genuina, porque al momento que cantas la canción y que la interpretas, cuando tú sientes en la interpretación, pues se sienta también esa energía y el público también lo siente. El cantante Reggio Montano detalló que cada tema que compone es estar en constante movimiento. Todo este tiempo de la cuarentena he aprovechado para sacar un tipo de canción que mi público me lo está pidiendo muchísimo, que son las baladas. Hace mucho no sacaba baladas y realmente era porque sentía que todavía no tenía como muy claro mi identidad para ese tipo de canciones. Digamos que Vamos a hablar y El Sencillo Pasado a Mi Nombre definitivamente marcan como esa evolución en mi música. Sigo con mi mismo estilo, pero yo creo que cada vez siempre está constantemente evolucionando y siempre salen influencias nuevas de las que uno se inspira. Pero definitivamente vamos a hablar, pues marca esta nueva etapa en mi carrera, esta nueva evolución que, pues bueno, estamos muy contentos porque he estado teniendo un gran recibimiento. Son canciones que vienen del corazón, canciones que hablan de verdades y de cosas muy genuinas que, pues bueno, en este momento creo que conectan muy bien con todo el público, más que nada también por lo que estamos viviendo mundialmente. Vamos a hablar ya se encuentra entre las canciones preferidas en las plataformas digitales. Bombshell o El Escándalo se estrena en Amazon Prime. Esta cinta protagonizada por Charlize Theron, Nicole Kidman y Margot Robbie está basada en una historia real por lo que te mantendrá con toda la atención en la trama. Bombshell narra el proceso de la caída de uno de los imperios mediáticos más poderosos y controvertidos de las últimas décadas, Fox News, y de cómo un grupo de explosivas mujeres logró acabar con el hombre responsable de él, Roger Ailes. Radioactive es una cinta basada en la novela homónima escrita por Lauren Redniss y que está de estreno en Amazon Prime. La actriz Rosamund Pike le da vida a la científica Marie Curie, personaje central de esta historia llena de misterios y conflictos. Para Pike, asumir este rol significó un gran reto, pues este personaje tiene un desempeño muy significativo, pues ella se da a la tarea de mostrar los hallazgos más importantes en el ámbito de la radioactividad y todo lo que esto le puede llegar a cargar. Para los amantes de la adrenalina, ahora Amazon Prime estrenó Megalodon, una película llena de acción y suspenso sobre un tiburón gigante que se creía extinto. La cinta trata sobre un equipo de investigadores que viaja a las profundidades del océano para conocer a fondo la vida submarina y ahí comienza la historia. El grupo a bordo de su nave queda atrapado por esta peculiar criatura. Es entonces cuando aparece Jason Statham, cuya misión es rescatar a los científicos de este animal de proporciones colosales. Y por fin llegó a Netflix Stan de los Besos 2, y en esta ocasión con más situaciones fuera de lo común que la anterior. Todo girará en torno a la relación a distancia de L. Evans y Noah Flynn, después de que este último se fuera a estudiar a la universidad. Las cosas se complican cuando surgen tentaciones sobre el camino, como un deportista y una compañera universitaria respectivamente. Chicas Buenas es una serie que narra la historia de tres madres de los suburbios con problemas económicos que deciden poner fin a su calvario de no llegar al fin de mes, pero lo hacen de una forma un tanto extrema. Roban un supermercado con una pistola de juguete. En la segunda temporada de Chicas Buenas, Beth, Ruby y Anne deben afrontar las consecuencias de sus locuras de la entrega anterior, por lo que estará cargada de situaciones y conflictos que las protagonistas deberán resolver. Y esta tercera entrega ya está disponible en Netflix. HBO sumó a su catálogo la cuarta y última temporada de Room 104. La serie está ambientada en una única habitación de un hotel por la que pasan diferentes personajes con sus propias historias. En esta última entrega se incluirá por primera vez un episodio creado con técnicas de animación. Esto será un soplo de aire fresco en una ficción en la que la estética siempre ha tenido una gran importancia. Y la familia disfuncional por excelencia llega a Amazon Prime. Sí, se trata de Family Guy que llega a la plataforma con sus temporadas 15 a la 17, en la que Carter se enamora de la reportera del Canal 5, Trisha Takanawa. Por su parte, Stewie se convierte en el profesor de conducir de Bryan. La serie se centra en los Griffin, una familia disfuncional cuyos componentes son los padres Peter y Lewis, sus hijos Meg, Chris y Stewie y su perro Bryan. Microsoft celebró su esperado Xbox Game Showcase, un evento en el que la compañía de Redmond ofreció suculentos y variados gameplays de sus principales videojuegos de cara al lanzamiento de Xbox Series X, cuya consola llegará en noviembre. El jefe maestro fue el gran protagonista del comienzo del streaming. Halo Infinite abrió con un espectacular tráiler y un increíble gameplay, en el que se invita a formar parte de la guerra de la humanidad contra los alienígenas que siguen amenazando su existencia en el universo. El título será uno de los grandes baluartes de Xbox Series X, la consola más potente de Microsoft y tanto en el sistema como en los PC más capaces. Este ofrecerá hasta 4K de resolución y 60 frames por segundo en la campaña. La joya de la corona llegará en noviembre a Xbox One, Xbox Series X y PC formando parte de Game Pass. Forza Horizon confirmó que están trabajando en un nuevo Fable. Esta saga de rol ya está confirmada para que sea parte del catálogo de la nueva consola para el próximo noviembre. Lo único que se reveló fue el tráiler generado por ordenador, donde se puede ver a una hada volando por un mundo mágico con una naturaleza exuberante, hasta que al más puro estilo del humor de la saga, un sapo se la come al acercarse a una flor. Stalker 2 presentó su primer tráiler cinematográfico. Este juego se estrenará en una fecha no confirmada en Xbox Series X y en PC. En esta entrega, los jugadores exploran las ruinas dejadas tras el accidente de Chernobyl, lo que ha dejado un mundo de comunidades que intentan sobrevivir, criaturas mutantes peligrosas y entornos donde es peligroso explorar sin prestar cuidado. Visitar la zona, según Microsoft, será más realista que nunca.